Esta canción ha sido dentro del repertorio de Los Manceros un éxito y de los últimos tiempos. Justamente es de la autoría de no... se me cortó la voz, pero bueno, un excompañero como fue Martín, que hace muy poco tiempo se nos fue. Queremos cantar la canción de él e invitar a su hijo a que cante la canción con nosotros a Santiago. ¿A dónde está Santiago? A ver, lo recibimos. Y viene con el poncho de su padre, que le ha dejado con el poncho Mancero. Buenas noches, buenas noches de nuevo, Jesús María. Muchas gracias por el aplauso. Muchas gracias. Santiago Paz. Quiero agradecerles a todos, quiero hablar con la emoción de mi padre. Quizás él no puede decir algunas palabras, pero como hermana, con mi sobrino acá que me llena el alma de que esté, yo empecé a cantar gracias a mi hermano, gracias a mi padre. Y este escenario le llenó el corazón a mi hermano muchísimas veces, gracias a todos ustedes que corearon esta canción y que cantaron. Así que solo como hermana puedo agradecerles de corazón, Santi seguramente también como hijo, y estamos muy orgullosos de poder compartir y homenajearlo, porque mientras su música esté viva, él siempre va a estar vivo con nosotros. Y está vivo, está escuchando, realmente Martín ha dejado muchas obras importantes para todos los cantores del país. Y bueno, esta fue nuestra idea de traer a su hijo hoy en este festival a que cante la parte donde cantaba su padre de esta canción que se llama Eterno Amor. A ver, dice que va a saludar ahora. Buenas noches, buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias por sus aplausos, por mantener vivo el folclore como corresponde. Y nosotros vamos a seguir el legado que nos enseñaron desde chicos. Muchísimas gracias. Bendiciones. ¡Gracias! 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 Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. ¡Avenos a Pucay! ¡Avenos a Pucay! ¡Avenos a Pucay! Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. ¡Avenos a Pucay! ¡Avenos a Pucay!